Nos encontramos en el Coliseo de Hockey Miguel Calero, donde en este momento se está jugando el torneo Interligas, el más importante del país en este deporte que se disputa entre el 23, 24 y 25 de marzo. Hay distintas delegaciones como Valle, Cundinamarca, Bogotá, entre otras. Este Interligas se juega aquí como la Liga de Valle, como anfitrión, y pues va a ser un buen torneo con cuatro ligas muy poderosas en el hockey colombiano, como es Valle, Tolima, Bogotá y Cundinamarca. El hockey es un deporte muy emocionante, bastante rápido e intenso, que consta de cuatro jugadores en pista. Nosotros jugamos hockey en línea y un arquero. Normalmente usted tiene tres líneas de cambios y usted puede hacer cambios, cuantos cambios quiera en un partido. No es como el fútbol, usted tiene tres servitivos. Los jugadores entran y salen casi cada 40 segundos, se están cambiando los cuatro jugadores que están en pista. Es un deporte de mucha creatividad, es un deporte para mí fundamental para los niños chiquitos. Enseña el trabajo en equipo, enseña diferentes valores que se tienen que ver en la cancha. Y es realmente, para mí, es uno de mis amores en mi vida. Y es un deporte que es muy emocionante, muy intenso, muy rápido, donde usted está usando todo su cuerpo, está protegido por un equipo que consta de patines, canilleras, coderas, un casco, un palo que se llama stick y se juega a través de un hockey. La gracia es como el fútbol y que más goles haga. Estamos participando en este Interligas 2019, llevamos jugando en esta liga aproximadamente 10 años. El nivel está muy competitivo, tenemos jugadores extranjeros y eso hace que el nivel del hockey colombiano nos ayude. El hockey es un deporte que, a diferencia de lo que muchos creen, no está fundamentado en la agresividad. Es un deporte de velocidad, es un deporte de espacio. Jugamos en patines, eso hace que sea un deporte de bastante movilidad, de velocidad, de creatividad, de mucha perspicacia. Es un deporte que reúne una motricidad y una coordinación bastante amplia.